Hoy es un momento de suma importancia para la policía en particular, pero para la provincia de Río Negro en general, porque sin ninguna duda el capital más importante que la institución policial tiene es su recurso humano. Ustedes, los 8.700 hombres y mujeres que desempeñan todos los días con compromiso, valor y esfuerzo, una función fundamental que el Estado debe prestar, que es la seguridad y el cuidado de cada una y cada una de los rionerinos. Brindar seguridad no a un tercero desconocido, sino en la misma sociedad y comunidad en donde cada uno y cada una de ustedes viven. Y hablando del capital humano en esto, creo que el rol de la escuela de cadetes, de cada una de las escuelas de agentes del Instituto Superior, tiene un rol fundamental en la formación y en la capacitación de esos hombres y mujeres que con enorme compromiso y valor se esfuerzan por cuidarnos a cada uno y cada una de nosotros. Sin ninguna duda la capacitación y la formación de los hombres y mujeres que forman parte de la familia policial son claves en ese compromiso que tenemos para con la sociedad. Gracias. 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 Gracias.